Hola, yo soy Gladys, vine a contar mi experiencia, mi conciencia despertó, tarde sigo viva en esta muerte Vida sola con dos hijos, mi energía está dispuesta, no es sencillo para una mujer, entregaré el corazón Ahora ya no tengo por qué ser perro, lo pisoteó, me humilló, me golpeó, creó dos responsabilidades Y lo peor que ningún árbitro, salí aquella vez a fumarme un cigarro en el carro Se descuidó, tomé mis dos criaturas y me largué de allí, sabía de un inicio que él no sentía nada hacia mí Solo que yo me confundí, no sabía lo que yo quería, pero ya es tarde para arrepentir Seguiría en tu maldad y tu falsedad, por culpa de las drogas y problemas, así trotar hasta el día más Jamás recorreré el tiempo ¿Qué onda banda? Bienvenido una vez más en un capítulo nuevo aquí en Entrevistas Under En Rap Under Channel, ya se lo saben, aquí andamos, Mr. Chapin, el chino doble H Aquí andamos haciendo un nuevo episodio En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que Hemos visto su crecimiento en las batallas y ahora en música Y se los voy a presentar y vamos a conocer un poco de él y él que nos platique Qué ha sido su experiencia y todo, pues bienvenido a su casa, ya se la saben, aquí estamos Una vez más, les voy a presentar a ustedes, con ustedes, Daleks Qué onda carnal, cómo andas, pues preséntate aquí con la banda, cuál es tu AK, a qué te dedicas, cuándo empezaste en la música, me entiendes O platícale un poco aquí a la banda para que conozca un poco más de ti Y aquí, aquí bienvenido, estás en casa, ya sabes Y gracias por aceptar la invitación y este es un nuevo episodio y te presentamos con la banda A ver, preséntate, diles a qué te dedicas, cuál es tu AK y platícale un poco de ti Muy buenos, muy buenos días, buenas noches Estamos en Rap Under Channel, soy el Daleks, originario de Ponsitlán, Guadalajara Y mi transcurso en el rap no es tan largo, ni tan corto que digamos Estoy en algo que se puede decir, conocerme a mí mismo, si se podría decir así Sí, hacia eso estoy muy conforme con lo que he hecho en el freestyle Y estoy más que agradecido por estar donde estoy y muchas gracias Bueno, pues estamos probando un nuevo sonido, a ver cómo se escucha Algo diferente, si me entienden, entonces vamos a compartir el micrófono Pero el chiste es que es algo, algo chido, si me entienden Ok, so, carnal, ¿hace cuánto empezaste en el rap? Y de dónde vienes para empezar, de dónde viene Daleks, ¿hace cuánto empezaste en el rap? Y hace poco vi que andaviste en unas batallas Platica un poco a la gente, un poco de tu experiencia, buenas o malas Que has recibido en el movimiento En el movimiento he visto más que talento, obviamente Y hacia eso voy haciendo, no sé, se podría decir que superación a nivel personal Pero si ya es como un criterio que tú tienes y pues ya tienes el derecho de juzgar, no sé A la misma vez estoy conforme con lo que he hecho y pues siempre he estado agradecido Y es lo que más importa, ¿no? Y pues a mi crecimiento no lo veo tan grande ni nada Pero me gusta estar estable conmigo mismo, eso es lo que importa, ¿no? Y pues eso es lo que me gusta hacer y hacia eso la música me expresa El Daleks también surgió por esos momentos que salieron de la loquera en la calle Cosas que olvidas y las superas y te haces, se podría decir que una mejor persona En mi opinión yo diría que la música es para expresar lo que sientes Y lo que, si lo tomas como pasión, es lo que va a salir de ti No, pues chido carnal Y cuál, vi que la otra vez estabas en un parque y quedaste campeón ¿Eso es una práctica o ya era un torneo serio o cómo O ya has participado en un torneo así de freestyle serio Ya en qué, en qué, cómo decir, en qué, dónde, hasta dónde llegaste, si me entiendes O sea, pasaste a segundo de ronda, tercera, cuarta o ya has llegado a una final o apenas vas por ahí Claro, tengo mucho que decir sobre eso En el parque, de hecho, eran de prácticas y salí campeón Y estoy contento por eso porque pues la práctica hace al maestro, ¿no? Pues él, he estado practicando, he estado en un, en varias, en varias competiciones En The Match, estuve, de hecho, freestyleando, me fui a la primera ronda Pero estuvo con todo, me la pasé bien También en BDM, en el garaje del Chino H, ya se la saben Ahí estuvimos presentando y pues me gustó también estar ahí Y pues hasta la fecha sigo, sigo con esto, carnal ¿Cómo fue que te, cómo fue el, cómo surgió esto de buscar o de irte a meter con la banda? Porque yo te vi que llegaste después, si me entiendes Yo en una ocasión también llegué solo y recibí el apoyo y el cariño de toda la banda, si me entiendes ¿Cómo fue que tú fuiste o a una competencia o viste o en dónde, cómo surgió eso? Cuéntale un poco, porque muchos no te conocen Muchos saben que estás, pero no saben de dónde llegaste o quién te jaló, si me entiendes ¿Algo que le puedes decir de dónde, cómo fue que llegaste ahí con toda la banda Que ahorita se junta en los parques, donde sea, si me entiendes? De hecho, sí, estuve gracias a las redes sociales, que se puede decir Estuve entretenido buscando, porque sí soy apasionado al freestyle y me gusta hacerlo Y me estuve divirtiendo en las redes sociales Y pues fue algo, algo que me pasó y vi freestyle, Chicago, The Match Y boom, caí con el APRIC Respetos para ese güey y neta que chingón su movimiento también BDM, también el Bulldog que estaba en la casa También estábamos ahí presentes y sí, llegué en las redes sociales, me enteré en el grupo Y fue como, llegué aquí, pero pues aparte de todo eso, hasta el día de hoy solo, carnal Y de batallas escritas, ¿qué piensas o qué nunca has hecho una batalla escrita o qué piensas de las batallas escritas? ¿Crees que un día te puedes aventar unas o quizás sí, quizás no? ¿Qué es lo que piensas de las batallas escritas tú? Lo que pienso de las batallas escritas es que cada quien tiene un estado de ánimo muy diferente Ya es como, si haces freestyle y batallas escritas como que desbalanceas Y ves porque vas mezclando palabras que van con tu freestyle y como vas reciclando Pues no sé, eso es lo que yo veo desde mi punto de vista Pero en mi criterio tal vez sí me gustaría hacer una Pero así decidido al 100% como que no estoy Pero pues si surge la idea, ¿por qué no? Está chido y tú en este ambiente tienes música o has hecho algunos temas O cómo la gente puede buscar tu música o saber un poco más de ti, de tu trabajo O qué has hecho o algo así Ves que todos cuando empezamos le echamos ganas, grabamos unas dos, tres rolillas ahí o lo que sea Y tú, ¿qué puedes ofrecer al público si dicen, no, pues yo conozco a este vato Me gustaría buscarlo, si me entiendes, entonces tienes algo de música o apenas estás empezando O cómo está el rollo contigo Sí, sí tengo música y tengo un canal de YouTube, también una red social Estoy como el Daleks en YouTube también Tengo, o sea, estoy empezando, no he sacado así como material bien organizado ni nada Sino que son temas que voy sacando desde lo personal y no sé, me van dando ideas Y a base de eso me pienso plantar con mis pensamientos y seguir expresando lo que siento Y sí, apenas estoy comenzando, sí tengo unas dos que tres rolas Daleks en YouTube D-A-L-H-E-X Así es como me buscarán Y ahí estaremos, Hams Está chido, ¿no? Pues está chingón, carnal, el movimiento que traes y todas las ganas, ¿no? Pues ya sabes que aquí hay un chingo de respeto con todos Y ya sabes, ya has conocido a algunas personas en lo personal Y hablé contigo, ya sabemos qué rollos o muchos no te conocen Pero ahorita que con esta entrevista que te van a conocer un poco más Cambiando de tema ¿Hace cuánto tiempo tienes en este movimiento? ¿Hace cuántos años, meses o desde dónde surgió que te gustaba el rap o la música? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo, claramente desde los inicios de que escuchaba a Calle 13 También estuve involucrado con Cartel de Santa Pero seguí también con el rap, me gustaba Empecé casi como, no tengo ni mucho Tengo como cinco años Pero pues planteando solo Y pues he estado satisfecho con los frutos que he hecho Y qué más estar agradecido La verdad que tengo mucho por expresar Y sería un placer que me llegaran a escuchar Claro que sí Claro que la gente cada vez está apoyando más el rap Y espero que sí te escuchen Y eso que mencionaste de Cartel de Santa ¿Anduviste con ellos? ¿Hiciste algún trabajo? ¿O nomás fue tu influencia para entrar en la música del rap? ¿O qué es lo que quieres decir con Cartel de Santa? ¿Nomás una influencia? ¿O hiciste música con ellos? No, esa fue una influencia desde la infancia Cuando tenía que unos 12 años Entonces ya andaban zumbando Sí, pero pues Normal, me fui influyendo con mis compas Llamando un toque, pasándola bien en la banda Y pues todo surgió bien Y así fue como surgí Está chido, carnal Y pues aquí nosotros empezamos este proyecto Para darle la oportunidad a la gente que anda empezando Yo y el chino, ya como sabes Y estamos tratando de apoyar a los que podemos Y a los que se dejan ayudar Porque no todos jalan Hay unos que dicen Ah, ¿qué acá? ¿Sí me entiendes? Pero con lo que se pueda Estamos dándole ahí con estas entrevistas under El canal es Rap Under Channel Ya se la saben Para todos los que no lo conocen Y que compartan Que se suscriben y todo en el canal Y ahí estamos También tenemos un proyecto Se diría así O una rifa Que pocos Y hay unos que ya lo saben De que vamos a rifar dos beats Cuando lleguemos a los que? A los 100 A los 150 suscriptores O 200 en YouTube ¿No? Ok, cuando lleguemos Vamos a rifar dos beats Ya va a ser como un paquete completo Para grabar la rola Y Y todo Si me entiendes Terminadas O Suscribíense cabrones Para que lo esperen Y esto es Ya se la saben Rap Under Channel Entonces Seguimos aquí con el Daleks Entonces carnal Y en el futuro ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir en esto? ¿O lo haces por un hobby nomás? ¿O Hay Daleks Para el rato O solo es un pasatiempo Para ti? Yo creo que la música Como la tomo Es muy personal Carnal Porque no sé Depende de como Veas tu perspectiva ¿Me entiendes? Si Si haces música Por un tiempo Pues Si estás satisfecho Con eso Pues paras Pero si quieres continuar Pues Ya tú decides Algo personal también Y pues yo estoy dispuesto A sacar rolas Seguir elementando Mi ingenio Y Estoy agradecido Con lo que he hecho Y tengo más Más ideas Que quiero grabar Y estoy trabajando En ellas Pronto Sacaré un mixtape Que estará zumbando Con la colaboración De él Y muchas gracias Aquí estamos En Rap Under Channel Metiéndole Pues si carnal Y Y pues Como te digo Así Ya hablamos Vamos a trabajar Y Cambiando de tema Tú Tú ¿Qué piensas Aquí Del movimiento? ¿Crees que ahorita Es el tiempo Para que la gente Eche Rap O que Suelte sus rolas O Si me entiendes Porque en lo personal Yo pienso que ahorita Es cuando Siento que si La gente va Más recio Como unos años Antes Que no No había apoyo ¿Tú qué piensas Del apoyo? ¿Si se ve o no se ve? ¿O está que sí? ¿Qué no? ¿Qué piensas tú Del apoyo Así Del Under Del rap ¿Me entiendes? De los ¿Cómo lo es? Los artistas Under Porque Antes No se veía eso Ahorita Yo veo más Que están Sobre saliendo ¿Tú qué piensas? ¿Crees que si hay Apoyo O no más O no más No más Que no No hay apoyo ¿Qué piensas? ¿Si hay o no hay? Claro Claro Que siempre hay apoyo Pero pues Como te digo Siempre hay como ¿Cómo te diré? Para que se haga Un río con tiburones Y haz de cuenta que Te ayudan Pero como que Te muerden A la misma vez Yo veo Desde ese lado Primero antes de actuar Lo que voy a hacer Y ya decidir por un lado Y pues siempre voy a ir Por mi lado O sea No voy a dar la preferencia A algo que no quiero Solo por el placer Que me va a traer O sea No puedo hacerle eso A mi persona Más bien Entonces yo Pienso que el apoyo Está Pero aparte Siento que el apoyo Siempre estuvo Porque si no lo Si no lo sacaron Es porque no se apoyaban Porque el egocentrismo De alguna otra forma Come al Al que quiera apoyar Al que sigue Y así es como Se mandan a la chingada A las carreras Y discúlpenme Pero es la neta Y pues aquí estamos Para decir la verdad Siempre Rap Under Channel No si No y tienes razón Con lo que dices Tal vez Unos años atrás No se veía El apoyo Porque cada quien Quería ser Solo Y unos Ahorita que Nos juntamos más Nos apoyamos más Yo veo que si Ya vamos Y es lo que tenemos Que hacer cabrones Like Apoyarnos No envidiarnos Porque eso No nos deja nada Hay que apoyarnos Entre todos Si Si nos juntamos Esto va a crecer Pero si nos hacemos Ah que ese wey O acá No Así no vamos a llegar A ningún lado Pues es mi punto De vista Y pues Como te digo Carnal Si estás Haciendo algo Échale ganas Y Esperemos ver Música tuya Música nueva Y todo Y todo lo que traigas Y espero un día Volverte a ver Aquí en el canal Y ya sabes Con nuevas rolas Temas Y acá Entonces Échale ganas Y algo que quieras Agregar ahí A toda la gente Y diles Donde te pueden encontrar Otra vez Para que Todos te busquen Estoy agradecido Como siempre lo he dicho Y la verdad Que estoy contento Por estar aquí En Rap Under Channel Y aquí estaremos Y seguiré Con mi música 100% seguro Y la verdad Que gracias Por el apoyo Que me han dado Y siempre he estado Firmes con ellos Y muchas gracias Como les digo Estoy en Como Daleks En Youtube Y en Facebook También No manejo Ninguna otra clase De social media Se podría decir Y pues estoy agradecido Con lo que he conseguido Es poco Pero estoy satisfecho Con lo que he hecho Chido No pues sí Entonces Ya tienes unas rolas ahí Para que la gente Te chequee el trabajo Entonces ya Les diste tu canal Y Entonces dile Que vamos a un corte Y ahorita lo mando Así Ánimo Tendremos un corte No se lo pierdan Es el Daleks En la casa De Rap Under Channel Aquí estamos Ah ya Ya Mantuve la distancia Entre amistad Familia Deje lejos Distingue la hipocresía Hoy en día Esto ya no le doy importancia Recuerda lo que mi abuela Me decía Toma mi bendición Mucha suerte Y que Diosito Te bendiga Me sentí al lado De ella Le pregunté por la vida Me contestó enseguida Cumple tu objetivo Estás vivo Estás vivo Yo ya casi Pierdo la mía Angustiado No sabía Que responder En aquel amanecer Continuo contándome La historia Que ya le tocó ver Siempre ten fe Y un poco De esperanza El trabajo cansa Pero nadie Va a poner comida En tu panza El trabajo cansa Pero nadie Va a poner comida En tu panza Nadie 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 Va a poner comida En tu panza Nadie Nadie Solo tú Veo hermanos Más no veo humanidad Veo hermanos Más no veo hermandad Veo mentiras Más no veo La verdad Y mientras tú Me escuchas Y criticas Yo nada más Redacto mi realidad Veo hermanos Más no veo Humanidad Veo hermanos Más no veo Hermandad Veo mentiras Veo no La verdad Y mientras tú Me escuchas Redacto mi realidad Mantuve la distancia Entre amistad Familia Regresamos después de este pequeño corte Estamos de vuelta Una vez más con el invitado Aquí con el Daleks Ya se la saben cabrones Si quieren su publicidad O quieren hacer algún Algo con nosotros Búsquenos ahí en Facebook Que nos busquen Manten mensaje ya sea a mi o al chino O directo a la página Raponder Channel Y ahí estamos Seguimos con la entrevista Entonces carnal otra pregunta que te quería hacer ¿Quién fue tu inspiración Para que empezaras en el rap? ¿Quién te inspiró? O como lo quieras decir ¿Tú escuchaste a alguien? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime Pienso que varios Fueron muchos influyentes Más el rap conciencia Es lo que me hizo pensar Y el respeto que tiene Nadie se lo va a tumbar Y el que me inspiró Sí fue el cancerbero Él neta que fue Como quien Abrió mis ojos Como quien Dijo Cómo era mi alma Me descifró tal cual Y pues hasta el día de hoy Me sigo vacilando sus canciones Y Todavía los sigo escuchando Me nutre Otro que también Me inspiró bastante Es Horus De Venezuela También Un rapero muy Súper Pesado Se podría decir Pero sí Fueron así Y así es como pienso Mantener mi alma Hasta el día de hoy Inspirado ¿Cuándo fue que grabaste Tu primera rola Y qué Sentiste al grabarla O cuál fue tu experiencia En eso Porque cuando empezamos Tú sabes Tenemos ese Pero alguna Algo que nos quieras contar Ahí sobre eso Sí Es una anécdota Que Sí Estuvo Estuvo algo Súper nervioso Estuve Muy No sabía Cómo responder Pero pues aparte de eso Pienso que la hice bien Pero lo que me faltó Creo que fue más Como dominar La letra Como acoplarla Más al beat Y fue como en el tiempo De Como en el 2014 Por ahí La primera rola Que grabé Se dice No me detendré Hasta el día de hoy La recuerdo Y sí Esa fue la primera rola Que grabé Esta No pues está chido Y Tienes O Tú piensas Que un tema Que tengas Que digas No pues Con este tema Me identifico O que digas Este tema Yo sé que sí O algo Que tú digas Que te identifique O que tú digas No pues Son letras que salieron Si me entiendes ¿Algún tema en especial Que tengas por ahí? Un tema en especial Que tengo Sí me llega mucho En el corazón Y no sé Lo expresé con mi alma Y pienso que fue La mejor forma De expresarlo Está en mi canal Se dice Se llama Desagradable Fue una de las Fue las mejores Que tengo Y la verdad Que para mí Todas son mejores Pero en específico Siento que esa fue La que me nutrió Más el alma Y me siento Conforme con esa Y otra pregunta ¿Qué significa Tu nombre O sea Tu nombre Artista De donde nace Cómo fue que nació Qué significado tiene O es tu propio nombre O qué es lo que Puedes decir sobre eso Tienes razón Y te lo voy a contestar Dale surgió así Pues normal Como cualquier Escuché una palabra Y decía Dale Y pues yo dije Dale Alex Por qué no Hacer una mezcla Entre palabras Y pues así fue Como surgió Algo sencillo Y me adapté Al nombre Y me gustó Bastante No pues me llegaron Otras preguntas Aquí Entonces voy a Hacértelas A ver que Aparte del rap ¿Te gustaría ser Algún otro género O lo ves imposible O qué piensas de eso? Siento que si hago Otro género Como perdería La esencia De mí mismo No sé Como que Siento que me Preferiría Quedar con el rap Y el hip hop Y así No sé Mantenerme hasta donde Nomás pueda llegar Y quedarme Donde estaré No pues está chido Y ¿Tienes alguna frase O algo que Dices No pues esto Me identifica a mí En la música O en lo personal Alguna frase Que tú digas No pues Yo con esto Yo si me entiendes Algo que puedes decir Que tengas ahí Que te identifique Entre todos Creo que esa frase La verdad Creo que la conocen todos Y la verdad que Si no la practican Pues no sé No sé si sirve decirla Pero How we need is love Esa es la frase Con la que me identifico Y pienso que Necesitamos más que amor Propio Está chido Entonces ya Te pregunté Si tienes nuevos proyectos ¿Qué esperamos De Dalex En el futuro? ¿Más rolas? ¿Algún CD? ¿Qué es lo que espera La gente de ti? Como te decía Anteriormente Estoy pensando En hacer el mixtape Que voy a estar Con tu colaboración Presente Eso lo pienso hacer Seguir con mi material Aparte Hacer una que otra Colaboración Y hacia eso Seguir con mis fundamentos Y crear un álbum Pero ya con Bastante Sensatez Se podría decir Y tenerlo bien Hace cuánto tiempo Empezaste Empezaste De morrito Hace cuánto Descubriste Que te gustaba El rap Que eso querías hacer Hace Cuánto tiempo Más o menos Fue eso No Ese tiempo Fue desde mi infancia Tenía ya como Ocho años Donde andaba en la calle En la patineta Que jugando fútbol En la reta Con los amigos Y pues Literalmente Como se escuchaba Todo el ambiente Y también ponían Esas rolas De Cártel de Santa Y todos Todos los raperos De aquel momento Pues pienso que Fue como Me fui influyendo Al rap Y ya cuando descubrí Ya ciertos raperos Con letras más hostiles Más sinceras Y directas Siento que ese fue Como el estilo Que yo escogí Y pues hasta el día de hoy Lo pienso seguir Órale, órale No pues Chido escuchar Todo eso carnal Y Entonces como dices Cancerbero fue Que te inspiró En esto de la música Está chido Y algo que quieras Agregar ahí a la gente Para que la gente Te busque O diga No pues Se ve que Si trae Porque anduve Viendo unos comentarios De uno de tus temas Y Tienes Comentarios positivos También Como te digo Hay negativos Y todo Pero ¿Tú crees que esos comentarios Te Te ayudan a ti O No más no Siento que los comentarios Siempre Son buenos Pero depende Con que Vibra Comentes El comentario Siento que La vibra positiva Que me nutre También es muy Muy satisfactoria La verdad La verdad Que yo la veo Desde ese punto Y estoy conforme Por los comentarios Positivos Que me han hecho Y No es que agradecido Lo repito Pero Aparte de eso Los necesito Porque es Red social Si el que me dice Que no Es porque Literalmente No quiere No quiere aceptar Que es una red Social No sé Pero en sigue Si Te digo Estoy así Prefiero quedarme así Carna Ahora Está chido Está chido Y Cambiando de tema En las batallas ¿Piensas Seguir Batallando O piensas Algún día Darle Y Tu mente Te dice Sigue en esto O Ya no O que es lo que Tú sientes Que en las batallas Vas a seguir Todavía Batallando En todo Freestyle Pienso Que si Seguiré Batallando Porque tengo La energía Y a la misma Vez Se podría decir Es un tipo Contradicción Pero te quita Tiempo Porque si no Estás Concentrado Con tu Energía Y no haces Lo que quieres Hacer Pues te decepcionas Al momento Que te decepcionas Ya no lo quieres Hacer Y pues yo Prefiero Seguir con Mi energía Y ya depende De mi estado De ánimo Pero estamos Hablando del futuro No sabría Darte una respuesta Concreta Para eso Carna Orale Está chido Tengo una pregunta A ver Si me la contestas De todos Los raperos Locales Ahí les va Cabrones ¿A quién Te gustaría Batallarle Ya sea En una batalla En un evento Que hagan O ya sea Una batalla Así Exhibición Alguien que tú digas No pues este cabrón Siento que Viene con todo Yo quisiera batallarle Alguien que tú Tengas entre todos Los favoritos Aquí local Aquí en Chicago Porque yo sé Que hay muchos Que si le meten duro Alguien que tú digas Con este Me gustaría Y otro Y otro Con que no Con quien no Te gustaría Si me entiendes Porque ahí sí Ahí sí Ahí no Porque quizás A uno Les agarra La amistad Y se te hace difícil Batallarles Pero ¿A quién te gustaría Batallarle así? Diga no Pues si este Me toca un día Me gustaría Darme un buen tiro Con este cabrón ¿Quién sería ese vato? Está algo complicada La pregunta Porque Pues no sé Es que Me gustaría Batallar Sí con todos Porque la verdad Son buenos Y los conozco Conocidos Obviamente Pero pues Estaría bien Fletarme con Con el 100 Con el Aprec Y con Con quién más Con el Bulldog También estaría Dispuesto a batallar Y Aquí estaremos Es el Daleks Y estamos Dispuestos Para meterle Va va Chido chido Y Otra pregunta Eso Espero que Me lo contestes Y en escritas Si un día Te aventaras Una batalla Escrita Y dices No pues O te dicen Ey quieres batallar En escrita Y Y tú dices Simón Pero ponme este cabrón Yo quiero Batallarle a este vato ¿A quién sería Que le pidieras Si te dicen Ponme este wey Y ahí si me aviento ¿Sí me entiendes? ¿Con quién sería? En realidad No es porque Quiera hacer algo De beef Ni nada Eso es lo que Nos sobra Pero en una respuesta ¿Quién estaría bien? El Dynasty Estaría bien Pero pues No lo Las batallas Escritas Se me dan Pero no las pongo A práctica Prefiero el freestyle Ok En ese aspecto No es que no diga Que no tiene freestyle Sino que simplemente Como que él Va más por las batallas Escritas ¿No? Porque si vas a competir Tienes que estar en el freestyle Si no estás Estás escribiendo ¿No? Y pues prefiero Hacer freestyle Estar haciendo algo positivo Estar escribiendo A la misma vez Es nutritivo Porque lo estás haciendo Pero También en freestyle También me gustaría Una batalla con él ¿Por qué no? En escritas también Y Packet Que se haga lo que Se tenga que hacer Ahí está cabrón Ya se la saben Este cabrón Trae Quiere Tiene ganas O Cuando quieran Invítenlo Ya saben Le gusta el freestyle Y Ya saben Él está dispuesto A entrarle con todos O para todos Ya saben Que aquí Un nuevo Para los que no lo conocen Este camarada Apenas se unió A la banda Hace como Unos ¿Qué? Unos Tres O cuatro Meses ¿No? Entonces Él Tiene ganas Y Dice que va a seguir En las batallas O Para todos Ya se la saben Tengan en mente Que este vato Quiere batallar A unos Dos que tres Ahí Y Si se hace ¿Por qué no? Ahí Tú Ya sabrás ¿No? Entonces Está chido Carnales Lo que Andas Y en lo que Quieres hacer Y Ojalá Que un día Llegues lejos Y ojalá Que se te haga Lo que Sientes que quieres hacer Y hay que Hay que darle Y ya sabes Que aquí estamos Para apoyarte Y Igual a toda la banda Aquí estamos Cabrones Y vamos a darle Y vamos a darle Con todo Entonces Cambiando De Tema Otra pregunta Que tengo Es ¿Con quién No te gustaría Batallar? ¿Con quién Dices No? Pues con este Vato Tengo respeto O quizá No No te llama La atención O no te No te Da esa energía Para batallar Con esa persona O digas No pues No wey Si me entiendes Alguien que tú Tengas ahí Que has visto Que digas No pues Este wey Como que No Si me entiendes Tienes algún Que no quieras Batallar Alguien que no Ni en freestyle Ni en escritas Alguien en especial En alguien en especial En freestyle Y en escritas Por el respeto Que le tengo Y admiro mucho A esa persona Y la verdad Que nunca me gustaría Tener ningún conflicto O hacia freestyle O algo similar Sería con el looks Porque él Mi respeto Y Está cabrón ese vato Y la neta Que Mi respeto Homes Aquí estaremos Y Aquí estamos Orale Orale Eso no lo sabíamos O Con el looks No Pero si un día Te dicen Ey wey Tengo una batalla Te tocan Con el looks O Rechazarías Esa batalla Oh shit Si estaría Situación Complicada Pero Si surge en el momento Fuck it ¿Por qué no? No pues Ya se la saben Locos Para todos Este cabrón Trae ganas Y hay que apoyar A toda la banda Que está aquí Y ya sabes Aquí nosotros estamos Como le digo Yo y el chino Ahí andamos Apoyándolos Y muy pronto Van a surgir Más artistas Que quizás Muchos no conocen Estamos dando La oportunidad A todos Aquí en adelante Vamos para el real Aquí vamos con todo Y apoyando Al talento Under Aquí en Chicago Y así Más adelante Podemos Porque no fuera De Chicago Entonces No pues Chido carnal Es Fue un gusto Es un gusto Haberte Entrevistado Algo Algo más Que quieres agregar Ahí a la banda Y que quieres decir Oh pues Acá Si me entiendes Tú Aquí Los micrófonos Son tuyos Dile Lo que Quizás Quieras agregar Algo ¿Me entiendes? Siento que Si hacen música La verdad Les daría Como Ni es ni un consejo Nomás es para Que lo escuches Pienso que sería Expresar Lo que sientes Porque si no lo expresas No estás sintiendo nada No pues Está chido carnal Entonces Vamos a otros cortes Y Regresamos Ahí En Rap Under Channel Entrevistas Under Aquí con el Daleks Aquí Ya para despedirnos Vamos a Aventar un beat Para que el Daleks Se aviente un free Y para que toda la gente Chequee el material Que trae Y el flow Que trae Y pues Suscríbanse al canal Cabrones Rap Under Channel En Youtube Rap Under Channel En Facebook Y síguenos En la página De todos Y Lo personal Mr. Chapin Aguilar En Facebook Mr. Chapin Fanpage Y el chino Como Chino doble H Lo pueden buscar El pueblo de la H Y En su Facebook La crew De Guapango Guanajuato Ahí lo pueden buscar So Búsquenlo Y Ahí hay material nuevo Que vamos a subir Así como Estemos trabajando Ahí Para que se suscriban Y Entonces vamos a Darle al Daleks Se aviente un free Y Despídete canal Y gracias por venir aquí Al programa A las entrevistas Y Ya sabes Aquí estamos Algo que quieras Agregar a la gente Tus redes Diles para que te siguen Y Para que conozcan un poco más De Daleks Muchas gracias A los que Me ayudaron Y me apoyaron Estamos aquí en Rap Under Channel Una vez más Aquí con el Chapin Haciendo una entrevista Muchas gracias Por colaborar Alejandro Ruiz Cervantes Alias el Daleks En mis redes sociales Como Daleks En Youtube También Yo estoy lo que ando Produciendo por el momento Y suéltate la base Ya está Así lo vamos a hacer Cabrones Va Dale Dale Suelta, espérate, dale Hoy un día recorré la brisa de tu sonrisa Que en la noche me acaricia Se desliza por un tuagán de aguas felices Son días grises con los que yo quiero estar contigo Y tú siquiera que no estás porque me maldices Yo quiero recordarte, pero ya no sé cómo olvidarte Porque el odio me dijo que tenía que sacarte Ya no se me lo que pasa, estoy en la torre de las venganzas Que ni siquiera tiene para pagar la finanza Y nadie me cuenta lo que me pasa Porque yo mantengo sola, hecha llena mi infancia He llegado desde abajo, contento estoy Porque me costó trabajo, vino que le fui un escarabajo Siempre representé a México, carajo Mi baga de sillo, soy Alejandro Ruiz Estoy cantándote a ti, estoy aquí Y para que tú me puedas escuchar No tienes que hablarte más Solo expresa lo que sientes, déjate hablarte más Pero no, what the fuck, hecha que ha dado Solo habla más, más, pero no hace nada ¿Cómo le vas a enseñar a ser y no sea tu propio papá? Déjate de acá, que yo soy el que destaca Desácala acá, yo no tengo el AK-47 Pero la muerte se acerca y este día no fue tu suerte Porque yo no soy la excepción Porque yo le meto con la pasión y el corazón Porque lo hago cabrón fenomenal Cuando yo me subo a un instrumental Le pongo la pasión Porque yo no tengo el retraso mental Pero soy un dios cuando me subo a cualquier instrumental Hablan de más, pero yo no me coloco Porque la gente dice que ya estoy loco Y yo no sé por qué cien veces los provoco Prefiero quedarme solo que seguir con todos Esos corruptos putos que están en el gobierno Que nos tratan como si fuese un gobierno Y a la mierda porque vivimos en el infierno Queremos ir al cielo, pero no tenemos un don externo Yo saco lo que me apasiona Lo que te evoluciona Yo no soy ningún artista Mijo, yo soy una persona Solo soy una persona